¿Estás preparado para entrar? Les dando permiso, así que para adentro. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. They call me Deadpool, I'm hella fast. Come to merc the bad guys and get some ass. Got blades for days, got guns galore. Got combo moves, evades them all. Like bear traps and hand grenades, pull a pistol like a maniac right in your face. Pop it off caps, leave a tray of the guts, sitting on my chair while I'm scratching my nuts. I can't die, I'm invincible, but if you'd like to try, then I'll crush your skull. Grass and rude, borderline obscene, I'm the funniest motherfucker that you ever did see. Wolverines getting bitch slapped, wake up, wolfie, no time for a nap. Rescue rogue, ran a rollercoaster, grab my gear, head to Genosha. I'm about to take you all to school with guns and knives. Deadpool. Telling jokes and breaking the rules. I came for the tacos. Deadpool. Playing with the ladies and the family jewels to bust a knife. Deadpool. I'm about to throw down with all these fools, so come and get some. On a mission to slap a hole, but I'm getting kind of busy, fighting for it to go. So slow the roll, you're kind of cute, but you keep this game up, then I'm gonna puke. Hanging with the ladies that are wearing the skivvies, motorboating and playing with titties. Jump across the map in a big-ass boot, decapitate my enemies, pick up my loot. Don't stop when I shoot, fool. Auto is on, has this grass and I'm mowing the lawn. Heart lit to the head and I won't stop. Don't know what's up, but I'm making it high. But all these bitches are prima donnas and stuff my face with chimichangas. Tacos and beers always keeping it loose. Hang on for a minute while I'm dropping the deuce. Telephone cause it's cool when I fall for litch. Deadpool. Crazy ass guards always looking at Jews, so click, click, boo. Deadpool. I don't believe in the golden rule. I came to get laid. No to the ladies, I'm not a tool. I'm a sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Deadpool. Huele tan de caballero de nuevo. Joder, cómo mola, ¿no? Yo ya he estado aquí más de una vez, chato. Ah. Si es que... Madre mía, empezamos con la entrevista. Te parece bien, eh, 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 eh. Claro, claro. Pero saca el micro. Venga. Hay que ser profesional. Vale. ¿Dónde nos sentamos? ¿Como la de Lolito? Claro. Que mínimos. ¿Dónde nos sentamos? Estamos aquí con Wade Wilson. Todos los conocéis. Es Deadpool, el antihéroe más famoso de todo Marvel. Y nada, queríamos preguntarle. ¿Qué está siendo para ti esta subida a la fama de Deadpool? Ya que antes no se conocía casi, solo para los muy adeptos a Marvel. Sí, claro. Antes de ir a la fama de los niños, y esto es muy importante para mi vida, es que es para cómic. Pero lo que más nos atañe, la verdad, a los amantes del cómic, de las películas y de toda la parrafernalia. ¿Qué está pasando con Cable? ¿Es Thanos, no es Thanos? ¿Es su primo? ¿Es un amigo del pueblo? Sí, la pregunta es, es que es Thanos o es Penny, es que es Marika, es como es, es un amigo de los niños. Ha sido impresionante lo que nos acaba de revelar, no sé cómo digerirlo. Dentro de todo lo que haces dentro de la película y fuera de ella, ¿qué sería para ti lo más impresionante de vivir como Deadpool? Oh, es muy difícil confirmar en el PN de Scrooge. En Scrooge, en Scrooge, todo el tercer millón y el tercer millón y es un tiempo. Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, la verdad. Y bueno, aquí dejamos de hacer el gilipollas, ¿vale? Este es Carlos, ¿vale? Hola. Deadpool arroba cosplayer. Es una pequeña introducción a nuestra gran entrevista, ¿vale? Estamos aquí en los cines Yelmo Cines, Luxury del Plaza Norte 2, ¿vale? ¿Qué tienes que decir? Bueno, tengo que decir que lo primero de todo es darle las gracias a Yelmo Cines porque nos han tratado genial. Nos han dado todas las facilidades del mundo para hacer esta chorrada, para grabar. Y nada, me lo estoy pasando genial y mira, me han regalado esto. Sí, habrá que tunearla para que parezca la cabeza zombie de Deadpool. ¿Has visto el cómic? Es impresionante, cuando... Perdón, es que está hablando con su otro yo. Tantos os pies en la cabeza. No, no, no. Me estoy poniendo un poco nervioso, perdóneme. ¿Qué ha sido para ti tener este pedazo de cosplay, tío? Pues para mí, pues una satisfacción enorme. Llevo haciendo el cosplay de Deadpool ya tres años y la verdad es que este es con el que más contento estoy. Tiene su pelito aquí. Me está poniendo nervioso. Bueno, madre mía, ¿qué nos puedes hablar de esta sala? O sea, yo para mí es impresionante. Nunca había venido a Luxury, la verdad, porque no he podido, no he tenido la ocasión, la digna ocasión. Así que, ¿tú qué piensas? Es una sala espectacular. Tiene un sonido increíble. La pantalla es enorme. Puedes cenar mientras ves la película. Tienes estos pupitres. Las butacas se echan para atrás. ¡Ojo! Y estás como un verdadero señor aquí viendo Deadpool 2, por supuesto. Hay que venir a verla. Y el Mocines Luxury, si podéis, totalmente recomendada. Madre mía, tío. Esto está... Yo aquí me quedaba, ¿eh? Antes de la película los chicos vienen a atenderte. Detrás tienes una carta enorme. Sí. Enorme. ¿Aquí lo tienes? Puedes elegir lo que quieras. Tienen de todo y es un auténtico, una auténtica pasada. Me lo he cargado. No pasa nada, ¿no? No nos pegarán ni nada. No tendremos que devolver nada, ¿no? No. Bueno. Y aquí está todo. Ah, mira, pues lo puedes usar con tu móvil, escaneando el código BIDI. Eso es. Joder, qué guapa, tío. Está muy, muy bien. Está muy bien. Mira, y tiene aquí para el call. Tiene un botoncito de call, ¿no? Eso es. Madre mía, volvemos a nuestro espacio natural. Joder. Pues la verdad es que está guapísimo. Muchísimas gracias, Jelmo. Muchas gracias, Jelmo Cines. Y nada, chicos. Están muy atentos porque van a venir todos los vídeos de hoy y está guapísimo. Solo os puedo decir que entramos en el estreno de Deadpool y... Madre mía. Ahora lo veis. Ahora lo veis. Ahora lo veis. Chicos, nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. Y en realidad, esto es lo que pagó Deadpool para hacer la entrada en Luxury. Sexy motherfucker. Eso es mi feo de mantenimiento. Sexy motherfucker. Impresionante. Y se fue.